Hubo un tiempo en que existía un gran reino, un inmenso territorio en las lindes del reino de la fantasía, gobernado por un único soberano, un mago increíblemente malvado. Un día, un valiente caballero decidió rebelarse, combatió contra el viejo rey y lo derrotó, durmiéndolo junto a toda su corte. Finalmente, dividió el reino en cinco partes y las confió a sus cinco hijas, las princesas del reino de la fantasía. Pero alguien conspira en la sombra para convertirse en el nuevo rey. El reino de los hielos está gobernado por la tímida y silenciosa Nieves. Su gemela diamante es la princesa de la oscuridad. El reino de los bosques pertenece a la princesa Yara, hábil con el arco y las flechas. En el desierto, a la autoritaria Samá, mientras que el reino de los corales está gobernado por la ingenua Calea. Princesas del reino de la fantasía, una nueva colección firmada por Thea Stilton.